Después del terrible enfrentamiento que sucedió en Noxchitlán, Oaxaca, los medios de comunicación buscaron la manera de disfrazar lo ocurrido, argumentando que la policía no portaba armamento y que ningún maestro había muerto. Asegurando que fue la población quien se fue en contra de la policía federal y que fueron los manifestantes quienes arrojaron bombas y comenzaron los disparos. Posteriormente el presidente Enrique Peña Nieto, publicó en su cuenta de Twitter, Lamento la pérdida de vidas humanas. Mi solidaridad con sus familiares, así como con las personas que resultaron heridas. Siendo Enrique Peña Nieto, quien dio la orden directa, para que se llevara a cabo dicho ataque. A continuación muestro un audio de una estación de radio de Oaxaca, y un vídeo donde se muestra la realidad de lo que se vivió el 20 de junio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, desde el comienzo periódico, el periódico al comienzo, desde el entronque de Hacienda Blanca, la policía federal sigue avanzando de este lado, por este flanco nos siguen atacando también, están lanzando más gas, están tratando de quitar el carro que está bloqueando la prensa, la prensa, los medios de comunicación, están presentes, pero evidentemente no se dejen desinformar, es una clara guerra en contra del pueblo, una clara guerra en contra de la población oaxaqueña. La prensa burguesa está presente, pero sin embargo va a tratar de desinformarnos, va a decir que nosotros somos los asesinos, nosotros somos los revoltosos, sin embargo, aquí estamos tratando, aquí estamos tratando de resistir, toso sin embargo, aquí vemos claramente como la policía nos está atacando, nos están lanzando gases lacrimógenos. Estamos viviendo un hecho de mierda, estamos huyendo, tratando de huir, por favor difundan toda la información que puedan, compartan, es terrible la situación que se vive de este lado, es terrible la situación que estamos viviendo de este lado, como la policía está atacando, como la policía federal está atacando a los pobladores, a las pobladoras, tratamos de huir, la situación es terrible, en cualquier momento se puede cortar esta transmisión, dado que tenemos que resguardar el gas, están lanzando gases dentro de los hogares, no sé, es un problema, están lanzando gases dentro de los hogares, nos vamos a seguir replegando, porque esta situación es insoportable, se dan cuenta como está explotando el gas, tenemos que seguir, tenemos que resguardarnos, esta situación se torna, se torna insoportable, compañeros, compañeras de la lucha, se quedaron encapsulados, se quedaron allá abajo, se quedaron de aquel lado, de ahí venimos subiendo, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el periódico al comienzo, el helicóptero parece que me viniera siguiendo, nos viniera siguiendo, en realidad eso es lo que hace, eso es lo que está haciendo, tratando de dispersarnos, vieron hace rato, pasó justo una bomba molotov arriba de mi cabeza, es terrible la situación que estamos viviendo, es inconcebible como este gobierno se está dedicando a asesinarnos, como se está dedicando a empobrecernos poco a poco, y los que alzamos la voz, los que alzamos la voz, siguen, nos siguen repimiendo, nos quieren asesinar en Ochixlán, asesinaron, el número de asesinatos son tres, entre maestros, maestras, pobladores, es terrible la situación, y bueno, nosotros evidentemente no tenemos tácticas de lucha, no tenemos tácticas de guerra porque somos un magisterio, somos el pueblo unido. Radio comunitaria SAVI, es una radio comunitaria que está transmitiendo todo lo que ocurre en Oaxaca, y acaba de dar a conocer una persona de allá de Ochixlán que hay tres muertos hasta este momento, aunque escuchamos también otra información de una mujer que dice que son muchos más. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación repudia el uso de armas por parte de policías enviados por el Gachupín y Peña Nieto contra el pueblo de Oaxaca, con especial énfasis en contra del pueblo de Ochixlán. Este movimiento democrático de trabajadores de la educación de Oaxaca responsabiliza a Gabino Cue de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros maestros y padres de familia que se encuentran resistiendo de represión que a punta de armas, toletes y gases usa este gobierno contra el pueblo. Exigimos el cese inmediato de la represión utilizada como único medio para legitimar su nefasta reforma. Hasta el momento, el número de heridos y caídos no se ha podido cuantificar debido a las condiciones mismas en las que se está dando la represión, ya que incluso han llegado a bloquear la señal de telefonía. Denunciamos que los hospitales, ambulancias y atención médica está siendo negada para los padres y maestros que están heridos y este gobierno nefasto solo permite la entrada al hospital de policías heridos. Exigimos alto a la represión, ya que el pueblo es sabio, inteligente y combativo y no se dejará agredir si los policías siguen con su represión. Denunciamos que existen maestros heridos por armas de fuego y asesinados por los cuerpos represores. Esto es muy importante. No hay maestros muertos, compa. No hay gente muerta. Son maestros y ciudadanos mexicanos asesinados por el Estado mexicano. Es así. No es lo mismo decir hay muertos que decir los asesinó el Estado mexicano. El responsable es Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño. Ellos son los responsables. Ellos son los asesinos. No es gente muerta. Denunciamos que existen maestros heridos por arma de fuego y asesinados por el asqueroso gobierno mexicano. Exigimos la libertad inmediata de nuestros detenidos arbitrariamente. Hacemos el llamado a organismos de derechos humanos a vigilar y constatar la represión de la que estamos siendo objeto en estos momentos. Alto al terrorismo de Estado. Alto a la criminalización de la protesta social. rechazo total a todas las reformas neoliberales. Oaxaca de Juárez, ciudad de la dignidad y resistencia. 19 de junio de 2016. Y es el comunicado que está publicando la sección 22 que por ahí se preguntan qué tienen estos maestros. Tienen dignidad. Pero México estuvo más preocupado y concentrado en el partido de fútbol en el que México perdió 7 a 0 contra Chile. Y las personas siguen pensando que no son manipulados por los medios de comunicación. Yo soy Unión Anónima, en algún lugar de México, llevando noticias e información relevante. Si te gustó el vídeo suscríbete y compártelo. Debemos cambiar nuestra forma de pensamiento y no permitir que nos sigan manipulando. Hasta la próxima.